Me están llegando noticias de todos lados de la triste situación que se está enfrentando en la provincia de Formosa. Yo realmente hago un llamado a la reflexión por parte de los gobernantes. ¿Hasta qué punto piensan llegar en el afán de demostrar que tienen poder o en el afán de demostrar no sé qué cosa? Voy a insistir siempre con lo mismo. La democracia es el gobierno del pueblo. Es cierto que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, pero eso no quiere decir que la democracia se reduzca a ir a las urnas cada cuatro años. El ejercicio del poder por parte de quienes fueron elegidos por el pueblo y para defender sus sanos intereses no puede ser ejercido en contra de los intereses del pueblo. El pueblo formoseño está siendo claro. No quieren estar más encerrados. No quieren medidas irrazonables. Quieren poner... Gildo Infrán, es momento que te des cuenta de eso porque vas a desatar una situación irreversible y una situación institucional gravísima. La única razón por la cual la provincia de Formosa no ha sido intervenida todavía guarda estrecha y estrecha relación con la circunstancia de que es de un color político igual que el gobierno nacional. Entonces, realmente, reitero, hago un llamado a la reflexión a los gobernantes porque si no la situación se puede ir de las manos. El pueblo está cansado. El pueblo quiere la libertad mínima de poder entrar y salir de su provincia, de poder transitar por el territorio nacional, que es lo que asegura la Constitución Nacional. Espero, realmente espero que la situación se revierta.